Queremos dar testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida con este evento y queremos ser voluntarios y servir como podamos y en el cual pues los activos satisfechos No nos perdemos el 15J Pues es necesario que entre todos empujemos el Evangelio hacia adelante y podamos nosotros ser parte activa del propósito de Dios para España en este tiempo El 15J no me lo pierdo Y soy voluntaria porque no hay otra cosa mayor que servir a Dios Soy voluntario porque creo que es necesario que todos estemos columprados en este evento que se va a realizar Para servir a la gente y de alguna manera la comunidad en la que vivimos Con el deseo y el objetivo de que muchos vengan a Cristo Cuántos no son de esta iglesia, levanten la mano ¡Wow! ¡Fantástico! Para esta hora he llegado Para este tiempo nací No me pierdo el 15J ¿La conoce? Para esta hora he llegado Ha sido un encuentro de trabajo y de comunión con muchos pastores Había más de 33 pastores presentes Querido, va a ser impresionante Hola, soy Vanessa Soy voluntaria y no me pierdo el 15J Voluntario y no me pierdo el 15J Soy Dani Muy buena, hoy tuvimos unas 600 y pico de personas que esperamos quizá un poco menos por ser día laborable Pero genial para la iniciativa y para lanzar el proyecto Fenomenal La próxima el día, el último viernes de este mes Viernes 30 Y la siguiente que es la última El día sábado 8 de julio Y estamos todos listos para trabajar Esperando por lo menos 40 o 50 mil personas ¡No me pierdo el 15J! ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.